La Junta Directiva de Periodistas de Aragón reconoce a Eva de Fior con el premio a la información local y comarcal. Eva está al frente del Grupo de Comunicación Multimedia La Comarca, con sede en Alcañiz y que cuenta con una plantilla de más de 20 personas. Aglutina un periódico, una web, siete emisoras de radio y una televisión en las seis comarcas que integran el Bajo Aragón histórico y las cuencas mineras. Eva se define como una defensora del periodismo de proximidad y fan de la palabra. Dirige el grupo con el objetivo de primar la información de cercanía. Aspiran al progreso y a la defensa del territorio al que este grupo representa y sirve. Eva encarna los valores del periodismo local. Es polivalente, arriesgado, vertebrador y accesible, desde la honestidad y la objetividad. Premio a la información local y comarcal 2020 a Eva de Fior. Entrega el premio la vicepresidenta primera de la Asociación y del Colegio de Periodistas de Aragón, Sara Castillero. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que estoy muy abrumada por este reconocimiento, la gran cantidad de felicitaciones de estos días y porque a los periodistas no nos suele gustar ser el foco de la noticia sino estar al otro lado. Que te premien tus propios compañeros es la forma más sincera de que uno puede sentir que su trabajo está bien hecho y es verdaderamente reconocido por quienes saben realmente lo que cuesta desarrollar esta labor cada día. Este premio, bajo mi punto de vista y así lo siento, es un premio a la labor que realizan desde hace ya más de 30 años todos los periodistas que han pasado por el grupo de comunicación La Comarca y son muchísimos y los que la siguen haciendo cada día posible. Y es que nuestro medio además nació como una cooperativa impulsada por la propia sociedad y hay pocos medios que puedan decir eso, que fue la propia sociedad la que impulsó la necesidad de tener un medio de comunicación local y comarcal. Reconocer el periodismo local y ya más que el local, en este caso diría rural, es muy importante porque los periodistas rurales nos enfrentamos normalmente solos a la noticia. Hacemos decenas, cientos diría yo, de kilómetros de pueblo en pueblo intentando contar lo que realmente importa a muchas personas y dar voz a historias que si no, no serían relevantes. Durante los últimos años hemos sufrido una enorme crisis en las empresas periodísticas, una crisis económica, no de calidad periodística, pero sí en las propias empresas. Y eso ha obligado al cierre de muchísimas delegaciones en todo nuestro país y de ahí el reto del Grupo de Comunicación La Comarca de mantener con mucha lucha y esfuerzo las empresas periodísticas de nuestros soportes, las emisoras de radio, el periódico en papel, que es bisemanal y es el demás difusión de nuestra zona y también el proyecto digital. Yo quiero reconocer especialmente la labor de todos mis compañeros que siguen bregando en el día a día del periodismo rural. Yo empecé así, jamás, yo soy de Zaragoza, jamás me habría imaginado irme a un municipio a hacer la labor que he hecho y el periodismo rural me ha regalado lo mejor de mi vida. Es una profesión que me apasiona, una aventura diaria a la que uno no sabe lo que sabe enfrentar y es creo que una de las formas de periodismo más auténtico que todavía siguen vigentes y hay que defender. Precisamente por eso, y lo decía Isabel, también quiero trasladar a los ciudadanos la necesidad de que se pague por el periodismo, porque si queremos redacciones libres y fuertes, independientes y las criticamos porque consideramos que no realizan el periodismo que nos gustaría, es precisamente pues porque las empresas periodísticas necesitan ese apoyo para poder seguir adelante. Yo muchas veces me he planteado cuando empecé en la profesión, ¿qué hago aquí en un pleno en Cretas, en el Matarraña a las 10 de la noche o en una granja haciendo un reportaje sobre el bienestar animal? Y después, poder ver realizada esa labor es muy satisfactorio. También quiero reivindicar la labor de quienes están en puestos de responsabilidad de contenidos en los medios de comunicación, porque muchas veces estamos entre la espada y la pared defendiendo la construcción de reportajes y noticias bajo muchas presiones y defendiendo a nuestros propios periodistas para mantener las plantillas lo más numerosas posibles y más después de un año tan difícil con la pandemia en la que ha habido mucho sufrimiento, pero también nos hemos sentido muy apoyados por nuestros lectores y oyentes como medios locales muy necesarios, porque la información de pandemia de cercanía ha sido fundamental. Mi vocación y mi fe en el periodismo siempre ha estado presente y eso me ha llevado también desde Alcañiz a crear el curso de periodismo de la Universidad de Zaragoza, este año será la tercera edición, precisamente para formar a los periodistas que vienen y también a los que están trabajando actualmente en las redacciones. Es un proyecto muy ambicioso y creo que lo estamos haciendo bien y haciendo que seamos referencia desde lo local también de un curso que precisamente pone de manifiesto que los pequeños municipios pueden hacer cosas muy grandes. También lanzamos el premio Pilar Narvión, una referente del periodismo a nivel nacional como mujer, pionera en la transición y que hizo cosas que no hacía ninguna mujer en su época y que era alcañizana y además hizo que su pasión naciese precisamente desde el periodismo local en el que empezó en Alcañiz con un periódico que dirigía a su tío Mariano Nifo. Y bueno, no quiero alargarme mucho más, simplemente sí que quiero resaltar que creo que uno llega en su camino a donde llega gracias a las personas que se encuentran en él y para mí en ese camino ha habido muchas personas muy importantes. Una de ellas ha hecho crecer un proyecto periodístico enorme, me ha dado alas siempre para desarrollar el proyecto profesional que creía que debíamos hacer y otras dos de esas personas están aquí hoy, una es mi madre, ella siempre me ha animado a ser una mujer libre, hice periodismo gracias a que ella me apoyó, me pagó la carrera y siempre ha sido un ejemplo para mí, dejó su trabajo cuya corresponsabilidad me permite dedicarme íntegramente a mi trabajo, mi hija que también está, tiene cuatro años y muchos de los proyectos que desarrollo los hago pensando también en ella en que pueda tener un futuro libre y mejor como joven, como mujer y que pueda elegir dónde quiere vivir y lo que quiere hacer. Y también gracias a todos los compañeros a los que me he encontrado por el camino y me sigo encontrando cada día y nos ayudan a hacer un periodismo mejor. Muchas gracias y larga vida al periodismo local. Gracias. 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 Gracias.